Noticia que nos llena de orgullo, que fabuloso volver a saborear la gloria de obtener un oro olímpico, en este caso un oro paraolímpico de la mano de una mujercita maravillosa, 46 kilos de pura fibra y tenacidad, y es Angélica Espinosa se impuso en la final de para taekwondo y logró medalla de oro en los Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020, esta es la cuarta medalla de nueve en total en nuestra historia, en la historia en estas competencias. Jessica además llegó a Tokio como líder del ranking mundial, con varios triunfos en su haber, uno de ellos la de los Juegos Para Panamericanos que se celebraron aquí en Lima en el 2019, además allí también obtuvo el oro dos años después de haber dejado otro deporte paraolímpico que la natación para dedicarse al taekwondo que ahora lo domina como hemos visto conquistando el oro. Su historia inspiradora con Lore Normeño. Soy Angélica Espinosa y soy deportista de la Federación de Taekwondo. Estaba destinada a hacer historia y aunque en esa entrevista concedida a día de, un mes antes de su triunfo, Angélica Espinosa Carranza se ocultaba tras su timidez, ella ya estaba lista. Nosotros nos preparamos para un objetivo y la idea es poder cumplirlo, nos preparamos únicamente para eso y bueno, no soy de dar mucho el tema de pronósticos. Pero sí, estamos preparando con el objetivo muy claro. No quiso hablar de medallas, pero esta semana su esfuerzo nos dio el oro. Nuestra bandera brilló en el podio y nuestro himno se escuchó en todo el mundo. Queridores y señores, el ántimo nacional del Perú. Hasta el día de hoy escucho cantar nuestro himno nacional y es emocionante. Yo creo que es el lado más sensible que hemos compartido todos los peruanos. Estoy bastante emocionada Haber podido lograr Esa medalla Para el Perú es la primera medalla Para Perú en estos Juegos La primera de oro Y la primera medalla en general Mi objetivo era lograr la medalla de oro Y bueno, pude lograrla Así que estoy bastante contenta con eso Agradezco a todos los que me han apoyado El IP de todas las personas Que han estado involucradas en ese proceso Desde hace 5 años Y a mi familia que siempre ha estado apoyándome En las medallas para ellos Una madre se siente siempre orgullosa De cualquier logro de sus hijos Pero este logro que ya pasa fronteras Es algo internacional Pues te llena de orgullo No hay palabras para expresar Hemos gritado, hemos llorado, hemos saltado Toda la gente te está mirando Porque vas a ganar Entre tus puestos Los proyectores Los vas a lograr América, Perú América, Perú El Paratai con 2 se disputó Por primera vez en los Juegos Paralímpicos Y la primera medallista de oro En su categoría es peruana Y su triunfo lo celebró con su entrenadora Y nuestros otros 10 paratletas en Tokio Su victoria rompió 21 años sin medallas para el Perú Pero el mensaje más poderoso fue el golpe a los prejuicios Angélica nació sin una parte del brazo izquierdo Pero nunca se sintió menos Su corazón ya era de oro Yo desde el día uno que conocí a Angélica Y pude enseñarle la primera patada Y pude pedirle que me haga el primer ejercicio Ella lo hacía sin ningún problema Siempre ha tenido toda la actitud Las ganas La convicción No le interesa que las personas la vean como que Ay, pobrecita Quizás no va a poder hacer esto Porque tiene el resoporto Para ellos es una motivación Y una fortaleza Demostrar que también tienen talento Increíblemente Tal como nos cuenta desde Tokio Todo empezó apenas hace dos años Cuando a la profesora Delicia Paredes Y la medallista panamericana Y entrenadora Ivonne de la Cruz Les encomendaron formar el equipo de para taekwondo Con miras a los panamericanos Lima 2019 Entonces Angélica practicaba natación Pero su entrenador vio más allá Y la recomendó Fui a buscar a la asistenta de este entrenador Y le pregunté por la chica Y me dice Mira, voltea Es ella Y veo a Angélica toda flaquita Toda mojadita Que recién había salido del agua Estaba ahí parada Simplemente dije Es ahora o nunca Gracias a Dios Yo siempre tengo esa actitud de Vamos con todo, ¿no? Sin miedo al rechazo Sin miedo al que te digan Esta loca que hace acá Y fui y me acerqué Le hablé Le comencé a decir Un montón de cosas Que ya ni me acuerdo Pero sí sé que la convencí Y es ahí donde ella va a mi academia Con su mamá Y donde la entrené ese día Y de verdad que Desde la primera técnica de pateo Que es la más básica Ella demostraba Que lo hubiera practicado hoy antes Angélica fue su primera paratleta Y tímida pero decidida Con Delicia e Ivonne Inició exhibiciones Para dar a conocer su deporte Y encontrar a su equipo De pronto presentábamos a Angélica Pequeñita, ¿no? Delgallita Y teníamos que convencer A una chica convencional De pronto Oye, apoya, nos mira Ponerla en la misma condición Que Angélica Terminábamos esta exhibición Y ya los profes Y ya los profes iban Ah, bueno Existe este lado del deporte ¿No? Entre ellos mismos Quizás a veces Nos iban llamando Mira, encontramos a alguien Íbamos y lo abordábamos En una siguiente competencia Así Fuimos armando el equipo Así llegaron a los Panapanamericanos De Lima Donde Angélica ganó el oro Además, ese mismo año Logró el cuarto lugar En el Mundial de Turquía ¿Qué tal ganar una medalla de oro Acá en tu país? Representando tus colores Bueno, yo vengo cuatro años Ya representando al Perú A nivel internacional No era la primera competencia internacional Pero sí el primer Panamericano Y bueno Fue una emoción increíble Poder estar aquí en Perú Y poder competir Para toda la gente Que nos estaba viendo Bueno, el Paraty Cuando está debutando En los Juegos de Tokio Y yo creo que estoy preparada Porque nos estamos entrenando bastante Y preocupándonos En cada detalle Para mejorar Y seguir avanzando Así que Todo seguirá en la cancha Y en la cancha En marzo último Ya había logrado Medalla de oro En los Panamericanos De Taekwondo En México Y en junio En el ASEAN Para Taekwondo Campeon Ships Con lo que llegó Liderando el Ranking Mundial A las Olimpiadas Allí Esperaba la revancha Con la deportista turca Ahora este año En el Open Asia Angélica quería Encontrársela En la cancha Para poder sacarse Ese clavito Y ser el termómetro De este evento Pero tampoco No pudo competir Contra ella Porque la rusa Le gana a la turca Pues Angélica Echándole porras A la turca Para encontrarla en la final Entonces ese es ese deseo Esas ganas Esa seguridad De que ella sabe Que podía ganarle Y quería demostrarlo Y lo demostró En la cancha Peru's Leonora Espinosa Carranza Was to win Peru's first medal Of Tokyo 2020 But would it be a gold Turkey's Meriem Kavdar Pushed her all the way But in the final round The Peruvian Made sure The win would be hers The first Olympic gold medal For Peru Since Sydney Twenty-one years ago Silver To count for all of Turkey Y así Con 34 sobre 21 Angélica Venció a la turca Meri Yen Kavdar Nosotros como familia Creíamos que llegaba al podio De todas maneras Porque habíamos visto Su entrenamiento Y sobre todo Porque creo que nos dio Mucha confianza Y a ella también Igual que a la federación Sus últimos dos campeonatos Que le permitió salir Rumba a Tokio Y ella regresó Con medalla de oro Y se rozó Con todas las chicas Con las que hasta ahorita La número uno de ranking La número cuatro La chica rusa La turca Entonces nosotros decíamos De todas maneras Está en el podio Gold medalist And Paralympic champion Representing Perú Guillermo Espinosa Perú Su triunfo también Despertó la emoción De Margarita Rivera Periodista deportiva Y especialista En deporte amateur Quien espera que este oro Cambie el futuro Del deporte peruano En verdad en el Perú El deporte en general Está muy dejado de lado Hasta ahorita Todavía no sabemos Cuál va a ser el monto Que se le asigne A la medalla de oro Porque no se dieron montos Antes de comenzar Los Juegos Olímpicos En general Mientras estábamos Hablando nosotros Salía la noticia Que se reduce El presupuesto Para el deporte Entonces Todo el tiempo El deporte ha sido Una actividad Que no tiene importancia Para los gobiernos Entonces Mientras no tenga importancia Mientras no sea el deporte Considerado una actividad Prioritaria Dentro del desarrollo De un país Pues estos resultados Van a ser esporádicos Y eso ha sucedido Desde hace ya De hace décadas Hoy Angélica regala A todos los paratletas La esperanza De un futuro De tener el lugar Que merecen Así como se construyeron Centros para el deporte Convencional Pues necesitamos También espacios Para el deporte adaptado Ya tengo deportistas Que nos han representado Y haber ganado Medalla de oro Por ahora Cada uno Entreno en sus propias Escuelas Pero necesitamos Ese espacio Que se dé realmente Que le den ese valor Agregado A las personas Con discapacidad Cada golpe de Angélica Es un desafío Al destino La muestra De que pese A las adversidades Cada uno Labra su futuro Y que este Puede ser Tan brillante Como el oro